Vamos a hablar de básquet con Misa Elbrán, el que está aquí para cerrar el programa. ¿Cómo te va Leo? Muy buenas noches para todos. Ayer Unión cerró su incursión en lo que ha sido la primera fase del TNA y lo hizo de manera gloriosa con una nueva victoria ante el rival directo que tenía en la lucha por el primer puesto, me refiero a Barrio Parque de la provincia de Córdoba. El verdadero origen del sabor está en la naturaleza y Tresal los lleva a tu mesa todos los días. Tresal, la sal siempre corrediza. Bueno, triunfo por 75 a 69 ante el conjunto cordobés que le permite cerrar esta primera etapa, primera fase que es la del TNA en la zona centro-norte en la primera posición con un récord de 9 victorias y 3 caídas. Un partido que fue parejo en el primer cuarto y en el cuarto final. En el segundo Unión llegó a sacar una ventaja muy prolongada. Se fue al descanso 43 a 28. Luego en el tercer cuarto el conjunto cordobés emparejó las acciones y se puso en partido. Ya en el cuarto final Unión estuvo más fino en lo que fue la definición con lo cual se llevó esta victoria que le permite, como dijimos, terminar invicto en condición de local y en el primer puesto en lo que ha sido esta conferencia centro-norte. A partir del lunes de la semana que viene va a comenzar la segunda etapa en la cual Unión tendrá que visitar en Salta justamente al equipo de Salta Basket. Luego va a jugar el viernes de la semana que viene ante Independiente, también de visitante. Y va a volver a jugar de local el día 17 de diciembre. De local justamente en este estadio ante el conjunto de Villa Ángela. Lo más destacado que tiene que ver con Unión en la cual se destacaron anoche la victoria. Fernando Podestá con 21 puntos y también Bruno Bernabero con 20 unidades. Justamente a este hombre vamos a ir a escuchar luego de lo que fue el triunfo ante Barrio Parque. Juan R. Salemi, servicio técnico autorizado Longby. Repuestos para termotanques, repuestos para cocinas y calefones. Juan R. Salemi, teléfono 455-5343. Era el partido a ganar para ver cómo estaba el equipo. Veníamos de una derrota dura que no esperábamos. La verdad que no esperábamos perder con el equipo ese por la diferencia que ese fue un golpe duro para nosotros. Bueno, luego si algo tiene este equipo que se levanta rápido, le gusta la adversidad. Entonces creo que hoy sí es un gran partido. Por momentos no, nos relajamos en defensa. Ahí fue cuando se nos arrimaron ellos, pero creo que el balance del partido es bueno. Ganamos dos puntos importantísimos. Somos los punteros de toda la zona norte. Nadie nos tenía fe y somos los punteros. Y yo creo que cuando hacemos lo que nosotros tenemos que hacer, va a ser muy difícil que nos ganen. Porque el equipo está muy bien, los chicos están todos bien, cada uno entiende su rol. Así que contento por la victoria de hoy. Y bueno, esto nos da ganas para seguir metiendo en él porque vamos por el camino. ¿En qué se da su vida la victoria de Unión? Bueno, y se basó, yo creo que el primer tiempo le sacamos una diferencia. Defensivamente lo hicimos, lo dominamos nosotros en defensa. Y eso creo que fue la clave. Por ahí tuvimos bache, pero bueno, es lógico, por ahí no se puede jugar los 40 minutos bien. Yo veo que la clave fue esa. Y bueno, lo bueno de estos chicos es que cada uno entiende su rol. Cada uno entiende por dónde pasa la cosa. Por ahí aparece uno, por ahí aparece el otro. Tienen cada uno en su momento, entonces eso está bueno. Encontramos una química de equipo rápida. Y bueno, estamos punteros, somos los punteros. Y bueno, tenemos que seguir por el mismo camino. Ahora tenemos tres partidos de distante duro. Tenemos que traernos los tres. Nosotros no vamos a ver qué pasa, ni a traer uno ni dos. La idea es traer los tres. Así que bueno, a preparar esta semana para meterle con todo lo que viene. Poco a poco el equipo fue creciendo a lo largo del torneo. Y aquí están los resultados. Sí, no, ni hablar, como decís vos, el equipo fue creciendo. Va de menor a mayor, como te digo, con humildad. El técnico, bueno, Pirincho, se basa mucho en los errores nuestros, que eso es lo importante. Y bueno, creo que estamos creciendo, estamos corrigiendo lo que nos falta. Y si nosotros logramos imponernos en lo que tenemos que hacer, vamos a andar muy bien. La palabra de Bruno Barovero. ¿Algo más, Misael, para cerrar? Sí, para cerrar contamos rápidamente que por el torneo oficial ya se definieron los finalistas. Van a ser Gimnasia de Santa Fe, que eliminó a Colón de Santa Fe. Y anoche se jugó el tercer partido de la otra semifinal, a mejor de tres partidos, en la cual el equipo de Colón de San Justo venció del local 93 a 69 al equipo de Ibadia, con lo cual tanto el conjunto de Colón de San Justo como Gimnasia serán los finalistas del torneo oficial. Muy bien, muy completo. Nosotros así hemos llegado al final del RAM, un programa que ha tenido absolutamente de todo. Y mañana les vamos a ofrecer algo más también a partir de las 21.